¿Qué es el plan de rescate? ¿Qué es el plan de rescate? ¿Qué es el plan de rescate? Bueno, se ha manejado como un plan de rescate confidencial, donde solo tiene conocimiento el Fondo Monetario, entendiendo que era uno de los requisitos necesarios para firmar el acuerdo stand-by y que el Estado pueda adquirir una deuda nueva de 300 millones de dólares y entre el empresariado. Sin embargo, el plan de rescate no se ha socializado con organizaciones de sociedad civil ni con ningún otro tomador de decisiones en el tema. Se ha hablado de que Finanza se va a buscar financiamiento para este plan de rescate. ¿Esto no más bien acumula deuda para el país? Bueno, nosotros teníamos entendido que el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario era precisamente para aplicar el plan de rescate que se formuló en aquel entonces. La adquisición de nueva deuda para aplicar un plan de rescate solo viene a reflejar la discrecionalidad del gobierno en la política energética y en la política pública en general. ¿Es factible que Finanza se haga cargo de la administración de la empresa y no la empresa que ya no esté facultada? Bueno, primero aquí estaríamos hablando de una usurpación de funciones por parte de SEFIN a la estatal eléctrica, entendiendo que la ley orgánica de la administración pública dicta que la ENE es la encargada de la política energética y por lo tanto la adquisición de contratos y rescata la misma. Que el SEFIN absorba parte o total parte de las funciones de esta política viene a reflejar la falta de un funcionamiento práctico de la estatal eléctrica y que refleja la incapacidad de sus funcionarios de aplicar una política energética enfocada en bienestar común. Finalmente, y si nos reitera, ¿dos puntos importantes para este plan de rescate? Bueno, un punto fundamental, la revisión de los contratos de generación de energía dentro del Congreso Nacional, entendiendo que tiene que estar por sobre los intereses políticos de personas o de partidos en particular, sino que tiene que prevalecer el bienestar común. Que miramos que esto ha repercutido en un alza en los precios de la generación de energía y por lo tanto un alza en los precios de los bienes y servicios dentro de la economía nacional. ¿Revisión dice o eliminación? ¿Es más importante la revisión o que se eliminen de una vez? Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Nosotros no podemos eliminar algo sin antes revisarlo, ¿no? Entonces se revisan los contratos de generación de energía, aquellos contratos lesivos a las finanzas de la estatal y a las finanzas públicas y de las personas deberían ser eliminados, ¿no? Y una depuración de los contratos, es decir, Honduras no necesita 300 contratos de generación de energía por el tamaño del país y por el tamaño de la economía per se, ¿no? Con los 72 contratos que tenemos actualmente operando, vamos bien, entonces solo tendríamos que invertir necesariamente y es donde debería ir orientado el plan de rescate a la parte de transmisión de la energía eléctrica que se ha mantenido abandonada desde 1960, ¿no? Gracias. 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 Gracias.